¿Cuál? 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 ¿ П aiúas así? Me opino con su árbol ¿Cuál? ¿Seguro? seguro y ya sabes lo que pasa o no? ayy no ocupas el de bola? no pues porque esta recto donde vas ahora? si cuando quien ocupas y yo si no te mataras tirarlo en pedazos mira martiguo y aquí no pegó abajo ven para acá como ya tenemos que debes hacer hasta el monte de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!